buenas a todos los que me sigues por instagram ya sabéis de qué va este vídeo lo que está haciendo esta última semana y es que me compré unas por perfectos muy baratas porque quería convertirlas en una zapatilla de altrofia con taco de madera básicamente ya veis lo que he hecho he reemplazado la parte de atrás del taco rojo este de goma dura de las power perfectos y le he metido un taco de madera porque me parecía que las power perfectos es una zapatilla que sale bastante buena para el precio que tiene no es del todo fea pero estaba cansado de ver ese taco tan rojo hasta el final me gusta más el toquecito de madera además que siempre me gusta el sonido que hace el contacto con la madera y tal las sensaciones y demás y me parecía que podía ser una zapatilla súper bonita que no sé por qué no habían hecho entonces decidí hacerla yo este estilo muy parecido a las iron work 3 estas otras zapatillas son muy similares a estas pero en gris con el taco final de madera también bueno estas son un poquito más chapucilla pero es de ese rollo y es una cosa que es un modelo que realmente si es si existiese así de fábrica bien hecho no lo que yo he hecho yo me lo compraría encantado porque la verdad es que me gusta bastante por ejemplo bueno esta estrapa a lo mejor no es de mis favoritas pero es bastante salvaje lo que pasa es que el taco ese de goma rojo hasta el final la verdad es que no me molaba nada así que bueno eso lo que hice corté el tacón le hice una forma compré una madera le hice una cuña voy a dejaros aquí un breve vídeo para que veáis el proceso así por encima no me pude grabar mientras lo estaba haciendo porque como comprenderéis había muchas cosas que no sabía cómo iba a salir iban muy ensayo error había cosas que tardaba una hora y en cuanto descubría cómo hacerla lo hacía en cinco minutos entonces era un proceso que como no sabía cómo iba a ser pues decidí grabar trozos sueltos y ya está pero bueno os cuento un poco intenté más o menos hacer un drop similar al original tampoco quería aumentarlo ni disminuirlo eso fue bastante difícil también intenté mantener la suela original para que sea lo más parecido posible para no tener que meterle otra suela extra meter una suela diferente habría facilitado muchísimo el proceso porque tuve que limpiarla e intentar sobre todo el abrirlo sin romperla y ese tipo de cosas y bueno luego lo que he hecho ha sido básicamente le he metido pegamento de este para zapatos le metió clavos también para anclar la suela a la madera le metió tornillos para anclar lo que es la zapatilla a la madera y también para unir las dos suelas o sea es el nombre que le quiero poner son las frankenstein lifting shoes o frankenstein power perfecto también bueno pues son rojitas tres rayas adidas tres redes pues se puede hilar ahí un poco todo y que queda relación con el asunto no las he probado todavía las he dejado pegando este fin de semana con los tornillos y me apetecía probarlas hoy quería probarlas bien y he hecho pues ya que voy a probarlas en vez de llevármelas al box y tal y ver qué pasa pues la prueba aquí en casa lo grabo y así tenemos un entreno y un vídeo chulo para youtube no sé qué pasará tampoco espero que sean perfectas porque bueno pues hice un drop luego se dice una madera luego el otro puede que no sean similares yo espero que sí me apetecía hacerlas las zapatillas me costaron menos de 30 euros como veis aquí tienen una pequeña grieta o sea la idea era encontrar unas de este modelo lo más baratas posible aunque estuvieran rotas porque no tenía mucha esperanza en que fuese a salir bien ahora me da rabia que creo que si ha salido bien es una putada de unas zapatillas que están un poquito estropeadas pero bueno para el precio que estaban estaban muy bien era una relación de no me gasto mucho para que si se rompan no me duele pero si me salen bien no están tan reventadas como para decir joder me han salido bien y no puedo usarlas entonces me mola bastante voy a probarlas y vamos a ver qué tal un último detalle antes de ponerme a calentar y empezar con el entreno algunos me me preguntaréis me recomiendas que haga esto con unas zapatillas pues sí y no es decir esto mismo que acabo de hacer yo me di cuenta conforme lo estaba haciendo y cuando terminé de hacerlo que era muchísima faena para una cosa que no iba a quedar tan bien porque porque la goma está suelta una viruta brutal y es súper difícil de quitar a pesar de no ser muy dura es una goma muy difícil de quitar y luego lo que es la zapatilla como tiene toda la suela pegada es tan sólida y no y no es tan antigua es medio moderna no tiene la típica base está de madera o cuero duro no sé exactamente de qué es que hace que cuando le quitas el tacón lo que es la zapatilla sigue siendo sólida sino que tiene esta gomita negra vale lo que está debajo de la plantilla es una goma es un poquito más dura pero es relativamente flexible lo que hace dura es todo el tacón es decir al tener todo el tacón no es flexible pero en cuanto tú le quitas esto la parte de atrás se mueve muchísimo esto es que me pasó que cuando lo abrí esto por esta junta se me doblaba bastante la zapatilla por eso he tenido que unir las dos partes de la de la suela con unas zapatillas más antiguas que sí que tienen esa base dura debajo sí que lo podemos hacer perfectamente porque sí que es muy fácil anclarlo y que quede sólido con estas no sé cómo quedará voy a probarlas ahora entrenar pero la verdad es que una cosa que me llamó la atención para mal porque yo pensaba que iba a tener eso duro que por ejemplo en las aistar del 2004 en las iron work 1 sí que lo tienen entonces en cuanto tú le metes el tornillo tienes una base dura en lo que es la base de la zapatilla y el tacón de madera eso se junta y eso no hay forma de quitarlo sería súper duro pero esto no ha terminado de quedarse así de duro en las asics por ejemplo es igual las así que el tacón llega hasta aquí y luego el resto de suela sigue no tenemos esto aquí pero no se doblan porque porque tiene una base muy dura debajo que éstas no tienen entonces para hacer algo así yo buscaría un modelo que te guste pero que tenga esa base dura debajo para que a la hora que le metas un tacón en cuanto lo ancles se quede muy pegado porque obviamente en cuanto tú es una chapuza el pegamento que puedes utilizar por bueno que sea no va a ser igual de bueno que un pegamento original que tiene unas zapatillas de fábrica entonces vas a tener que meterle clavos tornillos y demás para que sea mucho más sólido si no te van a aguantar si no cada dos por tres se va a estar despegando y va a ser una faena yo la sadistar del 2004 se me separó el tacón le metí tres tornillos no le puse ni cola ni nada y eso creo que fue ahora como cuatro o cinco años y todavía las puedo usar sin problemas no se ha despegado absolutamente nada o sea que en cuanto le haces eso si la zapatilla tiene una buena base eso dura más que la propia zapatilla pero claro si no tienes alguna base pues veremos qué pasa parte buena es decir que los tornillos que hay en la suela ni los no molestan nada voy a atarme a saber y vamos a darle a ver de momento a ver no se ve raro ella admitió una cosa a la izquierda sí que noto que me hace un pelín así hacia detrás así que eso tendrá que ajustarlo demasiado bonito era todo porque la derecha literal es como si la zapatilla fuese así de esto cosa no noto nada súper sólido y la derecha solamente esa tontería que incluso yo creo que elijando un poquito la goma de la suela por el centro se va a solucionar bastante porque es muy poquito pero bueno de pequeño detalle cuando entro no lo noto porque como tengo el peso centrado y no lo dejo al talón no noto nada raro pero luego cuando haga sentadilla que sí que suelo dejar a veces el peso un poquito más atrás no sé si lo notaré vamos a ver qué pasa voy calentando a sin desplazamiento y en la última desplazamiento normal porque me ayudó un montón hacer el tirón controlado y la última entrar fuerte lo que no sé es que son más altos si desplazar en todas porque a veces se me va pero todas las que puedo hacer sin desplazamiento prefiero hacerlo así para luego la última me tiene mucho más rápido vamos a seguir de momento las zapatillas bastante guay también es verdad que ese pequeño desequilibrio que digo que tiene tiene en cuenta que la madera está peor pues tampoco se nota mucho no se me ha grabado la 125 con la cámara porque la hemos movido y se me ha ido la olla no le da grabar pero la verdad es que ha salido bastante bien sin straps luego ya le metió straps a 132 he hecho un poquito de overpull me gustaría controlar un poquito más la extensión y hacer una entrada más activa pero bueno también hace tiempo que no entreno aquí el sol las zapatillas digamos que no es el entreno que más concentrado estoy de los últimos pero estoy bien contento voy a hacer unos tirones ahora de snatch y luego vamos a pasar al clean and jerk tengo que hacer power clean y jerk no sé si podré hacer split porque ya sabéis que el espacio lo tengo justito si puedo hacer split lo hago si no hago push jerk y vemos qué tal y ya probar lo que es la zapatilla en el split jerk en otro día pero bueno la verdad es que me nota súper cómodo o sea la entrada muy sólida no he notado nada raro en plan desestabilidad destabilizándome o que me fuese para un lado o para otro general me he visto bastante guay me molan un montón así que estoy bastante contento de lo que he hecho de momento solo he hecho snatch voy a voy a seguir con el entreno y luego cuando acabemos el entreno me las quitaré veré si algo se ha soltado si están bien y haremos una pequeña conclusión de todo lo dicho tirones 3 de 4 con 150 y ya pasamos al power clean espero que sea power ya como pesa ah 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 no me la esperaba ah ah vale que hay en el completo y ha hecho snatch snatch pull y lander de momento prueba superada yo creo que el jerk era el ejercicio más exigente ya que por la posición del explicó me he visto al final sí que he hecho split porque el pusher estaba viendo pajaritos el espíritu ya no sé ni cómo los he metido pero estaba aquí que pensaba que me iba a caer al suelo y de repente la barra estaba arriba o sea estaba saliendo brutal me quedo me ha molado muchísimo estaba muy contento estoy muy contento sólo me da rabia que los clean me iba como que no controlaba la barra se me quedaba un poquito delante y la estaba cogiendo un poquito fea pero bueno no pasa nada vamos ahora hacer la sentadilla lo dicho de momento el ejercicio más exigente así que podamos tener yo creo que para la zapatilla en por cómo está puesto el taco es el jerk el splitter de hecho todas las zapatillas que se me han separado el tacón o se me ha jodido algo de la suela ha sido haciendo un split porque al final ese golpe seco hace que se fastidie pero bueno prueba superada vamos a hacer la sentadilla grabó un par de vídeos y luego sacamos conclusiones muy sí sí y y y y y Vale, fin del entreno Como he dicho La verdad es que ha ido súper bien Estoy súper contento Obviamente, a ver, tampoco iba a ser Nada raro Al final son unas zapatillas de altero Como cualquier otra Pero bueno, el hecho de poder usarlas Entrenar con normalidad Y no haberla cagado y que sean Unas zapatillas que vayan a tener que ir a la basura Para mí hace que esté súper contento Y ilusionado por esto Vemos Que la zapatilla sigue Dura, no se ha movido nada, no se ha despegado Han aguantado súper bien Se doblan sin problemas En ese sentido Súper contento, la verdad es que me ha molado mucho Al principio En esta, en la izquierda Se ve aquí un poquito Como que esto se me ha quedado un poquito más afuera No sé si es porque a lo mejor el tornillo Debería haberlo clado a más O porque Hay algo que haya hecho Que no se pueda pegar más Como tengo el margen de la goma No me importa porque al final La goma se va a acabar lijando Y se va a quedar recto No obstante, tampoco se me ha hecho raro Porque como el peso Siempre se queda centrado En realidad la última parte que apoyo es esta No llego a dejar el peso aquí atrás Y irme de culo O sea, siempre se me queda La zapatilla un poquito centrada hacia adelante Entonces no me ha afectado en nada Pero bueno, calentando Que a veces te vas un poquito de culo Más de lo normal Sí que lo he notado Así que nada, bueno Hasta aquí el vídeo Espero que os haya molado Tanto la historia esta de las zapatillas Como el entreno en sí Que ha sido bastante interesante Para lo que venía poniendo últimamente Había sido fuertecito Pero no quería decirlo Y guay Si me animase a hacer otras Porque al final estas se me terminan rompiendo Por otra parte O porque encuentro otro modelo Lo que también me mola Y me mola ponerle el tacón de madera y tal Ese ya sí que intentaré grabar el proceso entero Porque ya sé más o menos lo que tengo que hacer Sé cómo acortar pasos Sé qué cosas tengo que hacer directas Sé cómo puedo mejorar O hacer más eficiente el proceso Que hice con estas Así que ese sí que podía grabarlo Si os molaría que lo hiciese Pues podéis dejarme en los comentarios No sé tampoco si eso A la gente le resulta interesante o no Pero bueno, que yo estaría encantado Mira, si queréis podemos hacer una cosa Si encontráis algunas zapatillas Que creáis que pueda molar Ponerle un tacón de madera Talla US9 o 42 y medio Uso US9 Sí, en Adidas Y en Nike uso esa Que estén muy bien de precio En plan muy barata Rollo 15-20 euros Pues me podéis enlace abajo Y las compro y lo grabo Y lo hago Y así pues le damos un poquito de variedad a esto Si son más caras no Porque ya tengo estas Pero si hay algunas que estén guays Y creéis que pueda molar hacerlo Yo encantado Nada, lo dicho Espero que os mole Nos vemos en los siguientes vídeos Y pasad unas felices fiestas No, 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 no Gracias por ver el video.